¿Qué es la canción? 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 Bueno, la canción nace a través de un video de YouTube que vi en un momento justo yo estaba con la guitarra y grabando cosas en la computadora y justo veo que me cae un video de YouTube de un niño marroquí que no podía entrar a España y que lo trataban como si fuera después de haber estado nadando en el océano toda la noche no sé si toda la noche o días y que no murió de milagro llegó a tierra y no logró entenderse con el ser humano cuando llegó y eso disparó la idea del tema discurso marroquí El tema llega a oídos de León por casualidad nosotros le hacíamos trabajos de video a León y por casualidad se enteró porque nunca le dijimos que teníamos la banda nos pidió que le mostremos algo, le mostramos el tema y le gustó mucho y nos invitó a participar del streaming de Conduciendo a Conciencia del año pasado así que fue casualidad pero con un buen final bueno, para el resto del año lo que le queda a la banda son presentaciones en vivo y la grabación de un nuevo disco, ya estamos ensayando nuevos temas así que para fin de año esperemos estar ya en el estudio grabando para principio del año que viene a ver si marzo sacar un disco nuevo y bueno, y vamos a estar presentando el 13 de agosto en UniClub junto a Científicos del Palo a las 19.30 un próximo show así que los invitamos a todos bueno, les queremos invitar a todos a que escuchen nuestro tema en nuestras plataformas de Spotify Heredero de Tito discurso marroquí, también está el último disco desigual y bueno, si quieren pueden suscribirse en YouTube Heredero de Tito o arroba Heredero de Tito en Instagram bueno, les dejo un abrazo grande, saludos adiós